Hoy vamos a estar platicando y revisando un poco del tema de encierre anual en la contabilidad financiera en SAP. Es la parte, digamos, importante, ya que de aquí se hace la de... Ah, es cierto. El día de hoy vamos a estar platicando acerca del cierre anual en la contabilidad financiera en SAP. En SAP, el cierre anual en la contabilidad financiera es la parte final de un cierre en un ERP. Vaya es muy importante que tomamos en cuenta los pasos que se van a mencionar. Comento que es un ejemplo universal, sin embargo, no es el único de todos los escenarios que se pueden presentar. Sin embargo, son los pasos más representativos. ¿Cuáles son los puntos principales que vamos a revisar el día de hoy o que vamos a estar tratando de revisar el día de hoy? Es conocer los principales pasos a seguir para el cierre del ejercicio en SAP. En la contabilidad financiera lo vuelvo a comentar. Digo que hay otros temas que se pueden estar realizando en otros módulos para poder hacer el cierre anual. Una vez ejecutadas las tareas en el cierre de SAP, se podrá emitir correctamente los datos financieros y los reportes con esto vamos a estar viendo que una vez que podamos hacer el cierre de todas estas actividades de cierre, vamos a poder emitir correctamente nuestros datos financieros y esos reportes como reportes a los socios, reportes a mandar hacienda, contar electrónica y todo lo que eso se refieren. ISR, pagos, etc. O bueno, pagos que ya se presentaron en su caso y solamente hacer la emisión de estos estados financieros correctamente. Esta presentación está enfocada solamente al módulo financiero, aunque vamos a estar platicando actividades que se llevan a cabo en otros módulos que porque son dependientes o porque dependemos que se hagan para poder hacer el cierre en la contabilidad financiera. Estamos más enfocados a ver las tareas que se tienen que llevar a cabo en la contabilidad financiera. Ahora, aquí pasamos a nuestra siguiente lámina en la cual podemos estar viendo que aquí vamos a estar viendo cuál es el proceso global del cierre en SAP. Está compuesto por 10 pasos que son los principales, como comentaba, no son los únicos, aunque recalco mucho esto es porque hay empresas que tienen otros módulos implementados y no solamente los que yo comento y puse los más representativos que son los logísticos y los financieros. Sin embargo, hay empresas que tienen algunas otras soluciones que podría requerir otras actividades de cierre, pero son similares aunque no son iguales. ¿Cuál es nuestro primer paso que tenemos que hacer? Es el cierre de operaciones en los módulos logísticos. Aquí comento que es MM y es de los principales, aunque puede ser también producción. Habría, por ejemplo, tal vez que ser calidad y pues algunos otros módulos logísticos que se pudieran tener. Entonces, el segundo paso es el cierre del módulo de activos fijos. ¿Por qué lo pongo después del cierre de los módulos logísticos? Una vez que se haya hecho el cierre de los módulos logísticos, tenemos que proceder a hacer como siguiente actividad, pues esas ejecuciones de la depreciación, de aquellos, cuando llegas a tener activos fijos en construcción y algunos temas como eso. ¿Qué hacemos o cuál sería el siguiente paso? La validación de los saldos. Una vez que ya hicimos el cierre de estos módulos logísticos y de los activos fijos, debemos validar que los saldos estén correctamente en nuestras cuentas. Si es así, podríamos continuar sin ningún problema. Por lo regular, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que hacer algunas reclasificaciones. Entonces, ¿qué va a hacer con nuestro análisis de saldos? Con nuestro análisis de saldos vamos a determinar si es necesario hacer alguna reclasificación en el módulo financiero o vamos a tener que hacer modificaciones directamente de los módulos logísticos. Todos estos pasos los vamos a ir viendo uno por uno en las siguientes slides que estamos revisando. Nuestro siguiente paso es ejecutar las compensaciones. Una vez que se hicieron reclasificaciones, que se validaron a los que hicimos los iniciar los módulos logísticos, es muy importante que hagamos esas compensaciones. ¿Qué son las compensaciones? Dejar o hacer que todas esas cuentas que gestionan partidas abiertas se compensen y limpien la cuenta de alguna manera para que podamos solamente dejar sin compensar aquellas partidas que no tienen correspondencia. Tal es un ejemplo muy importante de una cuenta que se tiene que compensar la cuenta de entrada, mercancía, referencia, factura. También tenemos que revisar las cuentas o los saldos de los bancos, que son muy importantes, y los EMEs. Los EMEs son las cuentas de mayor especial, que en ocasiones la mayor parte son anticipos. En los anticipos, si no se compensan, no se va a ver reflejado el saldo correctamente en las cuentas asociadas. Nuestro siguiente paso es la emisión de los reportes anti-regulatorias. Una vez que tengamos ejecutadas las compensaciones y que hayamos hecho reclasificaciones, vamos a estar en posición de emitir nuestros reportes anti-regulatorias. ¿Qué es esto? Mandar, como comentaba anteriormente, tal vez de contraria electrónica. Hacer a las empresas que estén reguladas por otros organismos, bancos, CNBB, ejemplos, se tienen que enviar a estas entidades regulatorias. En el caso del gobierno, se tienen que emitir los reportes, se tienen que enviar a la CONAC, etc. Una vez que concluimos con este paso, ya podemos hacer la apertura de periodo del contable del año nuevo. ¿Qué es esto? Vamos a abrir apertura para empezar a planear las operaciones del siguiente año. Ya que están abiertos los periodos, podemos hacer el arrastre de saldos. Vamos a empezar por el arrastre de saldos de nuestras cuentas acreedoras y deudoras al siguiente año. Una vez que se fue ejecutado esto, podemos hacer el arrastre de saldos de cuentas en mayor. Aquí vamos a pasar el saldo de todas esas cuentas que se tienen partidas abiertas al siguiente año, los saldos que nos quedaron pendientes. También con esto vamos a poder hacer el arrastre asegurar que todos los reportes del siguiente año van a cuadrar con la información que tenemos nosotros realmente. Bueno, una vez que ejecutamos todo esto, vamos a poder proceder a hacer el cierre del periodo contable. Ahora vamos a ir viendo a detalle cada una de estas actividades que están mencionadas en este cuadro. Como primer paso, tenemos el cierre de operaciones en los módulos de gestión. Es importante, como aquí lo podemos ver en la presentación, que se recalque, que antes de empezar cualquier operación en el cierre financiero se debe validar que los módulos de gestión han concluido sus operaciones. ¿Qué es esto? Que tenemos que avisarles que vamos a empezar un cierre y ya no van a poder contabilizar ellos. ¿Qué quiere decir? Que van a tener que hacer o revisar que todos los pedidos que hicieron estén capturados en el sistema, que todas las entradas de mercancía están en el sistema para que cuadran nuestras cuentas de inventarios, que hayan hecho todo o bueno, nosotros apoyarlos viendo que están todas las verificaciones de factura de todos esos pedidos que hicieron. Y bueno, habrá tal vez algunos que queden pendientes de importación o algo así, pero deben ser los mínimos que deben de poderse cerrar en los primeros días del mes a lo mucho. Deberían de ser los máximos periodos del mes los que podamos estar haciendo el cierre, el cierre anual. Nuestra siguiente actividad, como comentaba, bueno, rezo un poquito. En el otro módulo logístico, o sea, me enfoqué un poco más a la parte ahorita de un pedido de compras, pero también estamos, podemos ver la parte de cerrar, o es importante todas aquellas empresas que tienen el módulo DSD, que verifiquemos que los pedidos de ventas también ya fueron facturados, ¿no? Pero ya es muy importante que puedan nuestros ingresos con nuestros ingresos, ¿no? Es importante que verifiquemos que todos nuestros pedidos de ventas hayan sido emitidos, que todas las facturas hayan sido emitidas, que ya no vamos a necesitar facturar más o reconocer más ingresos durante estos momentos, ¿no? En algunas empresas también está el módulo de producción, el cual también debemos de hacer un cierre, ¿no? Debemos de hacer un cierre de todas esas órdenes que se queden pendientes, al menos determinando el WID, ¿no? El Work in Progress, que es el trabajo en proceso, ¿no? Debemos de terminarlo para poder hacer un cierre anual y que, pues, lógicamente tengamos todos nuestros datos correctos. Ahora sí nos pasamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad es hacer el cierre del módulo de activos fijos. ¿Qué me refiero aquí con el módulo de activos fijos? Cerrarlo. Pues tenemos que hacer o revisar que todas esas, pues, tanto compras como ventas de activos estén concluidas, ¿no? Este, ¿qué hablo de activos? Hablo de activos, este, no solamente, pues, todas aquellas, este, compras de equipo de cómputo, transporte, aquellos activos que tengas en construcción, ¿no? Este, deben de estar, pues, concluidos hasta donde se vaya a llegar en ese tiempo y, pues, hacer, poder hacer, determinar hacia dónde se va a ir en ese momento la información, ¿no? Si vamos a dejar en balance, si vamos a mandar al gasto. Y, bueno, una vez que podemos hacer el cierre de esto, que depende de los módulos logísticos y financieros, debemos de poder, poder, este, continuar con las siguientes actividades. Nuestros, nuestros módulos, nuestro módulo de activos también depende mucho de, pues, que se hagan las entradas de mercancía, las verificaciones de factura, ¿no? Después de este debemos de continuar con el siguiente paso, ¿no? Bueno, me regreso otra vez, este, el módulo de activos, el último que tenemos que hacer es cerrar la depreciación de los activos para poder tener ya registrada nuestra depreciación en libros y poder continuar con nuestras secretarias de cierre, ¿no? Como tercer paso, este, algo que les comentaba mucho, en un RP o en SAP, pues, el módulo financiero es un módulo receptor de información. Al ser un módulo de receptor de información, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de los módulos periféricos, que, pues, de un periféricos porque están alrededor, pero son parte del sistema y están dentro del mismo sistema, son los que nos alimentan de información a la contabilidad financiera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues, que, lógicamente, el módulo de MM, el módulo de CD, el módulo que es el módulo de compras, el módulo de ventas, respectivamente, son aquellos que nos hacen llegar la información o nos generan la información para poder nosotros tener alimentados los libros financieros, ¿no? Entonces, como lo comentábamos, ¿qué necesitamos hacer en este paso? Pues, validar que todos los saldos estén cargados correctamente y así de poder determinar si vamos a necesitar pedir apoyo a las áreas que generaron la información de hacer alguna corrección o, en su caso, nosotros hacer ajustes o reclasificaciones mediante asientos contables manuales, ¿no? Una vez que se válido esto, podemos pasar al siguiente paso, que es el paso 4. Una vez que detectemos si hay que hacer modificaciones mediante reclasificaciones, yo nos recomendaría hacerlo mediante la transacción FB01 o la FB50, ¿no? La FB01 es una transacción, pues, vaya bastante amigable para este tipo de reclasificaciones, ya que nos puede ayudar a hacer las necesarias, ¿no? Una vez que determinemos que hay que hacer modificaciones desde los módulos pertinentes que originaron la información, debemos de hacérselo saber a las áreas y pedirle su apoyo para que nos hagan las modificaciones desde el módulo, ¿no? Como se puede ver aquí, es MM, SD, PP, PS, PP y por mencionar algunos, ¿no? Una vez que todo esto fue modificado correctamente, ya podemos validar que nuestros saldos estén correctamente y pasar a nuestra siguiente actividad, ¿no? Nuestra siguiente actividad recomendada es ejecutar la compensación de las cuentas, que puede ser que en algunas cuentas veamos los saldos correctos sin ejecutar la compensación, pero en algunos casos vamos a necesitar hacer las compensaciones para que se vean correctamente nuestros saldos, ¿no? Una cuenta que se comenta que es muy importante que se salden las partidas abiertas es la de entrada de mercancía, referencia, factura, para que podamos en algún momento monitorear financieramente qué es lo que está pendiente en esta cuenta de realizar o pasar a pasivo realmente, ¿no? Esta cuenta es un prepasivo, ¿no? Una vez que continuemos que terminemos este paso, podemos pasar al siguiente paso, ¿no? Que el paso, este paso nos habla de que no debemos de continuar si no es que hemos hecho adecuadamente las compensaciones, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay reportes, hay programas que dependen de que las compensaciones hayan sido correctamente ejecutadas, ¿no? Como cuál es un caso, el traslado de IVA, ¿no? La DIOT, las conciliaciones bancarias y las cuentas de mayor especial, ¿por qué el IVA? El IVA, si no está compensado, pues no va a reflejar realmente o no va a correr correctamente, ¿no? Y en otra parte muy importante, los EMEs, ¿no? Los EMEs, si no están compensados correctamente, no van a reflejar bien las cuentas como deberían de ser o el saldo en las cuentas, ¿no? Una vez que tengamos todas estas actividades hechas o validadas que se fueron hechas correctamente, podemos pasar a nuestra siguiente actividad. Nuestra siguiente actividad habla que se deben abrir los periodos contables del año nuevo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Una vez que ya revisamos, validamos que todos los saldos los tenemos, los hemos ejecutado correctamente, debemos de preparar o planear que el sistema pueda empezar a trabajar con el siguiente año, ¿no? Esto lo podemos hacer en la transacción AB52, ¿no? Es una actividad muy similar al cierre y apertura de periodos de cada mes, pero sin embargo aquí estamos aperturando un año más, ¿no? Entonces, una vez que construimos esto, pasamos a la actividad siguiente, que es la apertura de los periodos contables. Se debe hacer del arrastro de saldos deudor. Una vez que se concluyó la apertura de saldos de periodos, podemos empezar a hacer nuestro arrastre de saldos de deudores y acreedores, ¿no? Esto lo podemos hacer en la transacción F.07. Algo que yo siempre les recomiendo es ejecuten lo primero en test y una vez que lo ejecuten en real, guarden el log, ¿no? Siempre dejen que se guarde el log de ejecuciones de este tipo de programa. ¿Por qué? En caso de que suceda un error, una vez que se ejecuta el programa, es importante este log para que la gente de soporte les pueda ayudar a revisar por qué no se ejecutó correctamente, ¿no? Este log guarda la información de cuándo se ejecutó el programa, en la hora en que se ejecutó el programa y si se ejecutó correctamente o si tuvo algún problema, ¿no? Para aquí en la siguiente lámina podemos ver cuál es la ruta que debemos de seguir para llegar a esta transacción, ¿no? Finanzas, gestión financiera, deudores, operaciones periódicas, cierre, arrastrar y arrastrar saldos, ¿no? En esta transacción podemos arrastrar saldos de deudores como la que debemos, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros más importantes poner la sociedad? ¿A qué ejercicio vamos a hacer al arrastre del periodo? En este caso sería el actual más uno. En este año que estamos haciendo esta presentación es, por ejemplo, 2016, más uno sería 2017. Aquí vamos a poner que vamos a arrastrar al ejercicio 2017, ¿no? Puedes hacerlo de dos opciones. Primero pasar deudores a los deudores y después a los acreedores o todos en un solo momento. Yo creo que es conveniente que lo hagan en un solo momento. No le veo ningún problema porque lo hagan así. Sin embargo, queda, digamos, a decisión de ustedes, ¿no? Bueno, como comentaba aquí, el log, les recomiendo que lo dejen desmarcado, digo, perdón, marcado y desmarcado la ejecución de test cuando lo vayan a hacer en real. Siempre es bueno que antes de que lo hagan en real dejen este marcado, este check, para que ustedes puedan ver si va a ejecutarse correctamente o no. ¿Cuál es el resultado de este, al de generar esta operación? Es, vamos a tener los saldos de acreedor y deudor en el nuevo ejercicio, ¿no? Arrastrados en el nuevo ejercicio. Si se pueden ver es algo muy sencillo, ¿no? Pasamos al siguiente. Tive de cierre más que hicimos en el arrastre de saldos de deudores y acreedores. Vamos a poder pasar a hacer nuestro arrastre de saldos de las cuentas de mayor. Esta transacción es la F-A-G-L-G-B-T-R y la cual nos va a pasar mediante una contabilización ficticia el arrastre de saldos de un año a otro, ¿no? Que es decir, con ficticia realmente no se hace un asiento o una póliza contable de esto, pero sí se guarda un log de que se hizo esto, ¿no? Aquí también podemos ver la ruta. Esta ruta va a ser finanzas, gestión financiera, libro de mayor, operaciones periódicas, cierre, arrastrar, arrastrar saldos a nuevo, ¿no? ¿Por qué es nuevo? Nuevo quiere decir que es el arrastre de saldos con el nuevo libro de mayor, ¿no? ¿Cuáles son los datos más importantes? El layer que estamos usando o qué va a hacer el arrastre. ¿En qué sociedad? ¿A qué ejercicio? Como comentamos, es el actual más uno. Y si va a ser en test o en real, ¿no? Yo, como les comentaba anteriormente, todas las transacciones que tengan la opción de test, ejecutan lo primero en test. No es ninguna pérdida de tiempo. Creo que es una buena oportunidad de analizar lo que van a tener, ¿no? Los resultados que pueden posiblemente tener cuando ejecuten esta transacción. ¿Cuál sería nuestro resultado esperado? Que las cuentas de balance, los en el nuevo ejercicio. Y las cuentas de pérdidas y ganancias, se estén contabilizando la raza de resultados. ¿Qué hace esto? Que nos va a hacer la raza de resultados a nuestra cuenta de resultado del ejercicio, ¿no? Puede ser una ganancia, puede ser una pérdida, ¿no? Como última actividad, ¿qué se tiene que hacer? Se debe hacer el cierre del ejercicio anterior, que es este caso. Cuando estemos en 2017, se debe hacer el cierre del ejercicio 2016. ¿Por qué vamos a tener el arrastro de saldos en 2017, no? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar en el año 2017. ¿Qué es esto? En ese momento vamos a poder estar trabajando ya en 2017 y en caso de requerir algún momento hacer un ajuste por alguna auditoría o algo por el estilo, vamos a estar, vamos a poder estar haciendo ajustes en los periodos especiales que maneja SAP, ¿no? Vamos a la siguiente actividad, nuestra siguiente lámina. Son nuestras consideraciones, ¿no? Algunas de las actividades que se presentan no pueden aplicarse universalmente. ¿Qué quiero decir con esto? No todas las actividades que nosotros estamos viendo aquí se pueden llevar en todos los sistemas SAP, en todos los ERP, ¿no? Eso es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Puede ser que tengan más, que tengan menos, porque tengan más módulos, menos porque tengan menos módulos, ¿no? Esta es una guía y espero que les sirva. De todas maneras, cualquier duda siempre vamos a estar ahí para tratar de apoyarlos, ¿no? Mediante el contacto, ¿no? Como lo comentaba, esta actividad no se cubre en todas las actividades de cierre posibles, pero sí están la mayoría, ¿no? En esta última lámina estoy dejando las transacciones o el resumen de las transacciones de cierre y cuál es el resultado esperado de cada uno, ¿no? Por ejemplo, las que son representativas para finanzas, ¿no? Arrastro de saldos de APAR, que son los módulos, el código de transacción F.07, arrastro de saldos de General Ledger o New General Ledger, que es el GLGBTR, el cierre de periodo contable, que lo podemos hacer mediante este reporte, que es el SLAR o la OB52, ¿no? O la B-Lisal y hasta el último, una vez que ya se hizo todo, les recomiendo como extra que vean el diario de los saldos de documentos, ¿no? Y aquí está la transacción, ¿no? También les voy a dejar, digamos, a la mano, que ustedes puedan tener, voy a cambiar de pantalla. Este pequeño manualito, lo voy a pasar rápidamente, en el cual se describe cuál es el objetivo, qué es realmente el objetivo, pues, con lo que ustedes conozcan un poco el cierre contable y las transacciones que pueden usar, cómo las pueden usar, cuáles son los valores más importantes de cada uno, por ejemplo, esto B-52, que es lo que es más importante, es la sociedad, el periodo que van a poner, cuál es el resultado esperado de cada uno, pueden ver que tenemos la B-52, para APAR tenemos lo que es la F.07, tenemos también nuestra transacción para rastro de saldos de cuentas de mayor, que es el FA-GL-GBTR, que es el FA-GL-GBTR, tenemos a continuación nuestra transacción para, que es el reporte, para verlo cerrar los periodos contables, que es esta, o la B-52, que es lo mismo, cuál es el resultado esperado y la transacción que les contaba, ¿no? Visualización del diario de documentos, que creo que les puede ayudar también, ¿no? Aquí viene la transacción, cuáles son los datos importantes, algunos ejemplos de cómo podrían tener la información o cómo podrían solicitar la información, y pues algunas transacciones en caso de que necesiten utilizarlas para cancelar, ¿no? La F-EBRA, F.3 para hacer compensaciones masivas, y pues básicamente eso sería todo. Espero que les sirva esta presentación, y que les pueda ayudar en algún momento para lo que ustedes están necesitando en un cierre, ¿no? De ejercicio, ¿no? Creo que es una buena guía, de todas maneras, como les comentaba, en algún momento, voy a regresar al... Nosotros estamos ahí, mediante el centro de soporte, para ayudarlos en cualquier duda que tengan, ¿no? Quedamos al pendiente. Les agradezco a todos el tiempo, si tienen alguna pregunta o duda, no duden en hacérmela saber. Que tengan un buen día. ¡Ah! Gracias por ver el video.